El gobierno de Jalisco reiteró el llamado para que las unidades, sectores y actividades económicas que sean indispensables por su naturaleza implementen todos los protocolos y medidas sanitarias para contener la propagación del COVID-19. Se exhorta a reducir las líneas de producción, espaciar los horarios de manufactura y operar con el mínimo personal indispensable. Señala que estos días no deberán cerrar para mantener el abasto a la población, los supermercados, tiendas de abarrotes, mercados públicos, tianguis y comercio misceláneo, farmacias, laboratorios clínicos, clínicas, consultorios médicos y ópticas, transporte público y privado, gasolineras, centrales de autobuses, mensajerías y paqueterías, bancos, aseguradoras, cajas populares, uniones de crédito, restaurantes y servicio a domicilio, funerarias, talleres mecánicos, seguridad privada, servicios públicos y dependencias. Asimismo, se deben seguir los lineamientos sanitarios en sectores productivos como alimentos, ingredientes y bebidas, farmacéutica y precursores, equipo médico y diagnóstico, productos sanitarios y de seguridad, construcción, electrónica y telecomunicaciones, producción de productos de papel, vidrio, metal y materias primas en general, así como energía. Para todo el sector económico, el gobernador Enrique Alfaro reiteró que se tiene una bolsa lista de mil millones de pesos para repartirse entre todo negocio y empresa que resulte afectada por la disminución en la afluencia de consumidores. Con información de Eduardo Chávez, Jalisco TV Noticias.